Ya basta de divisiones, toca cuidar de esta patria que es nuestro bien común. En un discurso efusivo el presidente Alejandro Yamatei en la sesión solemne del Congreso de la República por motivo de los 200 años de independencia, llamó a evitar el divisionismo en el país y a superar las diferencias, a su vez que aprovechó para justificar la relevancia histórica que a su criterio tiene el Bicentenario. Hago un llamado hoy a las puertas del Bicentenario de nuestra independencia para que comencemos de nuevo. Aún estamos a tiempo de darle vuelta a la página y tomar una hoja en blanco donde podemos reescribir la historia, una historia que fortalezca la esperanza y devuelva la confianza. Estamos llamados a escribir la historia que de un testimonio de cómo un país ante la adversidad supo reencontrarse, dejando a un lado los intereses particulares, haciendo vida el mandato constitucional de procurar el bien común. El mandatario aseguró que superar la pandemia es uno de los cuatro retos que tiene el país, sin embargo, expuso lo siguiente. Fácil es echarle el muerto al gobierno por alguien que no use la mascarilla. Fácil es echarle el muerto para alguien que llega tarde o no se quiere vacunar. Fácil es. Mientras tanto, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, utilizó su discurso para llamar a la unidad, sin embargo, también hizo referencia a quienes le hacen críticas destructivas y también a lo que llamó la política del espectáculo. Estimados jóvenes, no dejen que su mente y su corazón se contamine por la política del espectáculo. No dejen que su mente y su corazón se contamine por la manipulación videopolítica. No dejen que su mente y su corazón sea el terreno donde unos pocos aprendices de la mala política siembren odio. Rodríguez también invitó a todos los sectores a, según él, pasar la página de los problemas, sin embargo, planteó el siguiente mensaje. Invito a los diputados de la novena legislatura para que sin ningún tipo de rencor podamos trazar y recorrer juntos un camino de esperanza, incluso tomando medidas que no gocen de popularidad y que no sean aplaudidas por algunas personas. Pero eso no significa que seamos irresponsables, porque sería una gran tragedia pretender quedar bien con todos haciéndolo incorrecto, solo para obtener aplausos en la plaza o en las tarimas para las próximas elecciones. No, queridos compatriotas, no estamos para jugar con el dolor de las familias. Guatemala no está para la división. Guatemala no está para el chantaje político interno o externo. Guatemala no está para la política, el espectáculo en las redes sociales y del show para ganar votos. Rodríguez expuso que este miércoles se enviará al Ejecutivo la ley de emergencia para realizar compra de insumos y contratación de personal para que reciba la sanción respectiva. Con imágenes de Elmer Vargas, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro.